Más que parpadeos en una vida, muchas más curvas que en una orilla, no hay rectas ni final. En carrera piedras cuesta abajo, rueda salta, corre sin calzado, nuestro vagón, nuestro vagón se frena, se frena como el viento, se seca, se seca hasta nuestra intuición. Pero vamos bailando entre pilas, lavando puesta arriba, en el tiempo que llevamos, oqueando a la locura, sintiéndonos más vivos que descalzos. Más que parpadeos en una orilla, no hay rectas ni finales, 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 no hay rectas ni finales. Nos queman, nos queman como el viento, te frena y frena hasta nuestra intuición.